Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. A unas horas de que un juez determine si procede o no la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional para revocar las suspensiones que detienen la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de mexicanos contra la corrupción que encabeza el empresario Claudio X González, uno de los promoventes de amparos contra esta obra. El presidente de la república dijo que están molestos porque quieren que siga el mismo régimen de corrupción. López Obrador señalizó que Claudio X González es un personaje muy conservador. Dijo, no quiero usar otra palabra porque es muy fuerte, dice, pero a lo mejor sería más clara. Me autolimito, dijo el presidente de la república. López Obrador fue, con ello fustigó que en el gobierno de Carlos Serenas de Gortari no dijeron nada cuando el malatario priista en el 94 modificó el código penal para que la corrupción no fuese un delito grave. Y así fue la crítica del presidente de la república en contra de mexicanos contra la corrupción que ya pidieron respeto por parte del presidente de México.